This is official, hey, I'm back, it's your boy, Favo 3, DJ Phil en la pista, EQ en los controles, como siempre, y el papá de todos ustedes, Mr. Pelo 503, it's your boy! Este es la cumbia, la cumbia quiebra nuca, para todos los envidiosos, este es la cumbia, la cumbia quiebra nuca, los tiramos dentro del pozo, si a veces no contesto, no es porque no puedo, es porque mi tiempo es valioso y no comprendo, como pueden compararse conmigo, si soy el mas versátil en el juego que han nacido, liricalmente no pueden conmigo, les falta masa gris para escribir como yo escribo, no es mi culpa, que la envidia los sepulta, parece perro de finca atormentado por las pulgas, y deja de andar mandando mensajes, que yo grabo con los grandes y vos sos solo un talaje, ni siquiera tu madre te conoce, vos nacias a la una y te aborto como a las doce, entonces, quien te esta envidiando, si tu flow es mas chabela que pintar con acuarela, no seas inepto, picho cara de insecto, en este juego no sos nadie ni tenes respeto, no has echado ni cuerpo, mucho menos cerebro, mono pipián, veni como aguja tenebro, que sabes vos de esto, yo soy el maestro, apenas van comenzando y ya se creen tan diestros, esta es la cumbia, la cumbia quiebra nuca, para todos los envidiosos, esta es la cumbia, la cumbia quiebra nuca, los tiramos dentro del pozo, si a veces no contesto, no es porque no puedo, es porque mi tiempo es valioso y no comprendo, como pueden compararse conmigo, si soy el mas versátil en el juego que han nacido, si quieren fama yo les hago el paro, pero tengo corazón y no quiero avergonzarlos, y que la gente tenga que señalarlos, hay del hijo de pelón, cuando lleguen a algún lado, insensato, maje como te gusta el maltrato, aquí yo soy el violín y vos sos, silvestre el gato garroteado, de un dopamado rapero furgado, mejor buscate un trabajo, pues de artista ni de fiado, yo soy la voz, el que en frontera cruzó, el que la gente dio respeto, donde sea que llegó, y a vos nadie, ni chirajito te invitó, mucho menos tía bu, porque sos un pasmado, y si tuviera una disquera, yo jamás te firmaría, vos sos perdida de tiempo, y quizá mejor pondría, una vez te lo te lo cojo, una pupucería, y tu madre atendería, y vos las mesas limpiaría. Esta es la cumbia, la cumbia quiebra lucha, para todos los envidiosos, esta es la cumbia, la cumbia quiebra lucha, nos tiramos dentro del pozo, si a veces no contesto, no es porque no puedo, es porque mi tiempo es valioso y no comprendo, como pueden compararse conmigo, si soy el más versátil en el juego que ha nacido, me da risa que conmigo quieren guerra, susan parte una patada, es como pijera, la perra que tenés ahí en la casa, vos querés jugar con fuego, cuando aquí yo soy la lava, tu cerebro es más pequeño que una semi y guayaba, más es mejor fresquearte, con los locos que camino no querés toparte, en las calles o en las pistas, conmigo ya te la hartaste, rapero, bajero, mejor suicidad, y hacerle un favor al mundo, deja de robar oxígeno, no sea payunco, y en vez de haber nacido hubieran parido un zunco, si hubieran ahorcado con los pitas de junco, dicen ser salvadoreños como el Adolofín, cuando hablan son más bodys que la Ebbing Queen, mejor lavese el hocico con jabón espumoso, desde las calles del churto soy el más grandioso, esta es la cumbia, la cumbia quiebra lucha, para todos los envidiosos, esta es la cumbia, la cumbia quiebra lucha, los tiramos dentro del pozo, si a veces no contesto, no es porque no puedo, es porque mi tiempo es valioso y no comprendo, como pueden compararse conmigo, si soy el más versátil en el juego que ha nacido, es que no entiendo, como pueden compararse conmigo, si ustedes son muy fantásticos, este chavo, te gusta la música, pero yo creo que me guste, porque te entiende así como racista a la música, va como tener una chichicot en caramán, en uno que a los tapo canto, y va...